¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Dicen que tengo sueño? ¡No, no tengo sueño! O le dicen a las gatas. ¿Un gigante? No, un gato. Digo, el príncipe sí puede. El príncipe sí puede. No te quedan las piernas. ¿Ok? ¿La tiramos? ¡Sí, sí! ¡La tiramos! ¡Ay, la tiramos! ¡La tiramos! Me voy a poner un mega caballero en mi mazo. Me voy a poner un mega caballero en mi mazo. Voy a reemplazar por este porque este ni los uso. ¿Qué, miran? Ya. A ver si me sirve. Es que no me sirve, no me sirve en los rompemuros. Creo que así se llama. No me sirve en los rompemuros. No me sirve en los rompemuros. No. No. Aquí vamos empatados. No. Lo congelaron. Lo congelaron al truco oscuro. Lo congelaron al truco oscuro 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 oscuro. Ya. Vamos a lanzarlos. Vamos a lanzarlos. Los rompemuros. Tomo. No, no. No funcionó. No funcionó. No, yo quiero nada más a las dos. No, yo quiero nada más a las dos. Nada más a las dos. No, no, no. 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 Bueno, ya que. Ya que. Otro cofre de plata. El cofre de plata nunca tiene nada. Y sus chifres fueron cofes. Y en la desfugía dice. Voy a jugar la última partida. Ah, no me acuerdo. No me acordé de cambiar por el mega caballero. Okay. Una mosqueterra se va a ir para. Esa mosqueterra se salvó. Que todos vamos. Otro rompemuros Otro rompemuros Por eso no hicieron nada No hay nada Se me tra...ahí está No hay nada Perdón No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hayista Ay no Nosotros casi no llevamos nada. Quiero a los bárbaros, quiero a los bárbaros. Ok, la vamos a perder. No 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 vamos a perder.